En la zona de Pacífico, en la zona de Pacífico, casi el final de la avenida Santa Fe, entre la Rural y Avenida Bullrich. Y ahora voy a agarrar los doy cruz, pero quiero que ustedes aprecien la gente que hay, ¿no? Y el tráfico que hay. Tenemos que ir prácticamente a paso de hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tranquilidad de Palermo es esto, ¿no? O sea... Este es el final de la calle Boy Cruz. Acá vuelvo a agarrar Servinio. Avenida Servinio. Y vuelvo a cruzar las vías, entonces, del parrocarril San Martín. Acá la intersección con la avenida Bullrich. No tiene nada que ver con la innombrable. O sí tiene que ver con la innombrable. ¿Cómo? No tiene nada que ver. Ya está. Ya está, no digo más nada. Miren los autos que hay y el tráfico que hay acá, gente. Para agarrar el rayo el auto, ¿viste? A uno. ¡Qué divertido! Trapitos. Vale. Ay, está lleno de trapitos acá. ¡Impresionante, gente! Hay mucho sol ahora, ¿no? Mucho sol Vamos a cruzar la avenida Bullrich acá y ya se acaba, así que gracias por seguirme La gente, hoy fue un día complicado Un día medio complicado